Club de Producciones Buenas noches 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 tesoro que siempre cuidamos, querida mamá. Gracias por tanta ternura, por tanta dulzura, querida mamá. Oh, sube, sube. Sube. Un saludito para Patricia Luna. Lucero que siempre me alumbra de mi noche cura, querida mamá. Unido a Dios santo que me ayude que tu mal le yo cure, querida mamá. Rezo para que nunca te vaya porque sin ti yo no sé nada, querida mamá. Somos tus hijos, ven, coros, cantamos, mi querida mamá. Para que siempre te escuche, te llenes de gozo, de felicidad. Sol, suerte es uno que siempre cuidamos, querida mamá. Gracias por tanta ternura, por tanta dulzura, querida mamá. y como cantan los hombres, sube, 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 y como cantan el negro yón. y como quien eres tú, dime quién soy, para arrancarme el botón de la camisa, diciendo que celos estaré, celos estaré, que tienes celos, porque yo tengo otro amor. ¿Quién eres tú? Dime quién soy, ya te olvidaste, todo el daño que me hiciste, cuando pasabas con el otro día, llevando, y besándote en la boca, para borrarte de ti, porque soy hombre, no te di una ganfetada, porque tú no vales nada, sos una pobre infeliz, para todas las tóxicas de esta noche, para las tóxicas hijas de mi amigo Ramón Alcacaraz. Estoy llamando a cansa, llamando a mi mujer, para ver si ella está haciendo lo que tenía que hacer. Estoy llamando a cansa, llamando a mi mujer, para ver si ella está haciendo lo que tenía que hacer. Pero estoy escuchando a mí, mi hijita en la niña, por eso estoy seguro que está acompañada. Pero estoy escuchando a mi hijita en la niña, por eso estoy seguro que está acompañada. Porque hay un ruido en la niña, porque se sienta la voz, porque hay un ruido en la niña, ahora me voy para allá. En cada pieza tengo un teléfono guardado, para poder atenderla cuando estoy ocupado. En cada pieza tengo un teléfono guardado, para poder atenderla cuando estoy ocupado. Pero estoy escuchando a mi hijita en la niña, por eso estoy seguro que está acompañada. Querendo y escuchando a mi hijita en la niña, por eso estoy seguro que está acompañada. Acompañada. Porque hay un ruido en la niña, porque les queda la voz. Acompañada. Porque hay un ruido en la niña, ahora me voy para allá. Chacarera para los carreristas, señores. Primera nomás. Chacarera, chacarera. ¡Ahí ya! El vino de lejos aquí se quedó, encontré un amigo, cariño le dio. ¡Ahí ya! La sangre, la furia y la heredad. Él nunca sea chica, se está por correr. Impida, revel, dicha, ventaja y tener. Él se llama a tanza por meluchador. Mi guapucada, yo mi viejo cantador Quiero que mi voz me cruce sin nadar A poder volver, volverme con Tartaga Dicen que mi voz sin paraderos es de atar Y es mi corazón un puerto libre para amar Solo por cantar la fama supe yo ganar De ser picaflor y del amor siempre estacar Soy de aquel lugar donde este cielo es trovador Vengo abajo a liar, tengo el ojito de cantor Yo siento la pena que el pago ha cambiado Se aborra un laceta por donde lo han dado Se ha secado la aguada por donde lo andaba Se caiga en guerra lo que sombra me daba Es otro muy triste, del hombre cortido Busca su caballo, la huella perdió Amor mi caballo, llémate a correr Yo quiero estar amando a mí la sombra de Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quiera que esté yo contigo No llorarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Su ve, su ve, su ve Y nos vamos chaval Besiando esta noche Tuna noche Para que baile el amigo con clava Cuando dejo me encuentre de ti Cuando quiera que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me hagas pedazo de vida Si una vez con locura te amé Y antes mi alma estará de perdida Como dice que No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo vivo llorando de rabia Y no volveré No pararé Al saber que mi llanto ha colmado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo salveré Papucaiche Sube, sube Gracias Ramón Argañaraz Hasta noche nos marchamos Y nos componemos con el sombra de gallina Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Una boca de agua que el sol resecó Borrachera que nunca acabamos En el tren de la ausencia En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene perezo Lo que quieras de mí Pero no te devuelvo tu beso No volveré No volveré Al saber que mi llanto ha colmado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo salveré Sube, sube Y enganchamos, enganchamos Un saludito grande a todos los músicos de Jujuy A Martinsito Veli En un club muy pequeño Sentado en la vaca Te quitabas tu anillo del dedo Sin pensar que lo guía En el bobaja decía La verdad ya no sé lo que quiero Yo pedí un par de copas Cerqué un cenicero Y los dos venimos casi al tiempo La primera en silencio La segunda y sesento Y me dijo llorando No puedo, ya no puedo aguantarlo Decidí avanzarme Ahora mismo te muerto de miedo No conoces al hombre de mi pueblo No conoces al hombre mi pueblo No conoces al hombre de nombre No conoces al hombre mi pueblo Sube, sube Yo lo que en el espejo Era un hombre ya viejo Su mirada de niña de lejos Era un tipo muy fuerte De casi dos metros De momento yo me vi más que muerto Se sentó a nuestro lado Y su voz con un quiebre Le digo porque me ha sentado Yo te he dado mi vida Desde que era muy niña Este golpe me ha dado de lleno Que mi vida es tu vida No rompes la mía Que no voy a llorar porque puedo Cuida en tu vida Me cuida en el suelo Que no vaya a matarte aunque puedo No conoces al hombre de nombre No conoces al hombre mi pueblo No conoces al hombre de nombre No conoces al hombre mi pueblo Sube, sube A ver que baile el amigo Suri Disculpa buen caballero ¿De la guerra vien usted? Sí señora de allí vengo ¿Qué se le ofrece a usted? No le ha visto a mi marido Que en la guerra Hacerme fue No señora No le he visto Ni lo supe conocer Él era su rubio Yo ando hijo de un poco a ver En la espalda Lleva el grito Que se llama Guajate Señora Si le he visto En la guerra Hacerme fue Hay que de morir Me dijo Que me cansa con usted Y este año Lo he esperado Y este mar Lo esperaré Si no viene Hasta los catorce Yo le ponga Entraré Y que soy Mi pidecito Que a la guerra Lo mandaré Cuando cumplan A los veinte años Que lo más Que alguien nos ve Sube, sube Disculpame caballero Aunque en la guerra Viene usted Señora del diverso Que se le ofrece a usted No le he visto A mi marido Que en la guerra Se me fue No señora No le he visto Ni lo supe conocer Él era su rubio Alto Hijo de un poco a ver En la espalda Lleva el grito Que se llama Guajate Señora Si le he visto En la guerra Cuanto fue Hasta el amor Y me dijo Que me cansa con usted Y este año Lo esperaba Y este año Lo esperaré Si no viene Hasta los catorce Yo de montaje Miraré Y tengo Mi pidecito Ya la guerra Lo mandaré Cuando cumpla Los veinte años Que lo mate Al que no ve Sube Si señor Saludito a la gente De Club Bajo Unión De La Bajada Dice no Unido De La Bajada ¿Fue un ganador o no? Hasta el puerto De tu amor Y con esto Nos vamos Muchísimas gracias ¡Súper, súper! Fui capitán Un tiempo De un barco A la deriva Pirata en siete mares Sin rumbo Y dirección Navegando pasaba Sin un puerto seguro Sin un tesoro a bordo Ni una tripulación Navegando en mar abierto Arrastrado por el viento En turbulentes aguas Solita te encontré Tu barco a bordo Tu barco a bordo Juntos no habrá tormenta mala que nos pueda llevar Y con la brújula de tu acorde el mío Llegaremos hasta el puerto de la felicidad ¡Oh! ¡Sube, sube! ¡Aíslame los carros menales! Sin fijar un destino marchamos esa noche Con la mareja incierta dejándonos llevar Mientras que las olas jugaban con el viento Como si ellas supieran en dónde iríamos a clave Y cuando yo rendido de tantos temporales Cansado y agobiado decidí retomar El timón de mi barco elevando las ancla Con las velas al viento lo llevaste al alto mar Y me dijiste que si navegamos juntos No habrá tormenta mala que nos pueda llevar Y con la brújula de tu amor y el mío Llegaremos hasta el puerto de la felicidad Y desde entonces navegamos juntos Este mar embretido decidido a llegar A un rumbo fijo que marca nuestro mapa El puerto más seguro de la felicidad Para los chicos de la cantina Muchísimas gracias Gracias gente por venir Muchísimas gracias Que Dios me los bendiga siempre Es un placer estar aquí Gracias 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 por ver el video.